El día de mañana va a estar llegando Gustavo Mena, creo que llega también Sergio Angarato, van a estar haciendo actividades aquí en la zona. Algunas actividades que se van a realizar acá en Rawson, nos vamos a estar acompañando. Y después las actividades también se van a dar en Trelew y en Puerto Madryn, aprovechando que van a estar aquí en la zona. Quedaron tenlistas a partir de una impugnación que se había realizado con la lista de Orlando Vera, que era el que cabezaba a senador. Así que, bueno, desde la primaria van a ser parte la lista de Mario Sima de Villa, la de Sergio Angarato y la de Nacho Torre. Cada lista tiene que saber que debe cumplimentar con todos los pasos que hay que dar. Para asumir semejante responsabilidad de pretender ser candidato a senador o diputado nacional, uno debe saber que tiene que tener los mínimos de avales, representativos de toda la provincia. Este tipo de cuestiones siempre están previstas. Y a mí me llama un poco la atención, digamos, esta falta de predisposición de quienes no pudieron llegar. Marcelo no es colaborador del municipio, Marcelo es empleado de planta permanente de la municipalidad. La asesoría legal verá en este caso cómo queda él, si esta sentencia se queda firme, digamos. Tener una condena, digamos, permanente, se tendrá que evaluar internamente en el municipio cómo queda él en relación con su situación laboral. Se habilitó el volcado de los líquidos porque ya se finalizó una de las etapas de la obra, que era la impermeabilización de las piletas. Y además, la última etapa, que es ya la finalización de la etapa para el tratamiento de los líquidos, que es la colocación de los aireadores, que es lo que va a permitir que eso no emane olores y no haya complicaciones de ese tipo, como los que hemos vivido en los últimos dos años. Se necesita también de cierto nivel de líquido para poder, digamos, instalar estos aireadores. Así que ya se está terminando con el camino alternativo. El día jueves entiendo que ya va a estar consolidado, que es uno de los pedidos de los vecinos para poder desviar todo lo que era el tránsito de camiones pesados. Estamos hablando con la empresa para que acelere de la mejor manera posible la obra y que se esté finalizando para no tener ninguna complicación. Gracias.